Saludos amigos del Paddy TV, estamos aquí con Juan Brito, señores de los Toros del Este, primero bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estamos bien, gracias a Dios. Juan, ¿cuál ha sido la clave que te haya ido también en la Liga Menores y aquí también con los Toros del Este? Oh, la disciplina que he tenido en el home y el buen trabajo que he tenido. Ahí está, te está dando tu bendición, Juan Francisco. Sí, gracias a Dios me ha dado buenos consejos y es una buena persona. Bueno, sigue me diciendo sobre la clave, porque ahí mismo nos interrumpieron con el agua bendita, vamos a decir. No, como viene diciendo, la disciplina en el home es más que todo y seguir trabajando y seguir mejorando cada día. ¿Cómo ha sido la integración tuya aquí en los Toros del Este? ¿Cómo están tratados? Aparte de Juan Francisco, ¿quiénes más se han acercado? ¿Qué consejos te han dado? No, gracias a Dios todito, ha sido buena experiencia y Adame, Ronnie Rodríguez y uno cuanto más, si me pondría a mencionarlo, le dijera todo. Sí, no, pues entonces dime, ¿qué te han dicho? ¿Cuáles cositas te dicen? Tú sabes que cuando uno es nuevo, cuando uno es prospecto, los veteranos siempre dan su agua de beber. No, ellos me han dicho que es una liga de veteranos, que nada más hay que ajustarse a ella y por lo menos le comenté algo al felino de algo que tengo que mejorar y gracias a Dios hemos trabajado en eso poco a poco y he ido mejorando. Qué bueno, ¿qué opinas de Lino Rivera como dirigente? Excelente, él es una persona muy humilde y muy atento, él, gracias a Dios, si tiene que existir algo te lo dice, pero la energía que él transmite es demasiado buena. ¿Tú te imaginabas que ibas a jugar con los Toros del Este? Bueno, me lo imaginaba por la temporada que he tenido, pero he ido abriendo mis oportunidades, gracias a Dios por la temporada que he tenido, pero sí me lo imaginé. Perfecto, y antes de tú ser pelotero en tu infancia, ¿de qué equipo tú simpatizabas? Bueno. Eso no es nada profesionalmente, porque ya tú eres de los Toros, no hay forma de que tú no seas un Toro Lío. Yo, o sea, de niño era del 16. Ah, perfecto. Y ayer te enfrentaste a ellos, hoy te enfrentas a ellos, ¿cuándo lo ves que sale por tu mente? No, dale palo, porque lo que me dio la oportunidad fue los Toros, y es como, esto es una profesión y un trabajo, y gracias a Dios me fue bien. Perfecto, mándale un mensaje a la fanaticada, que ya te está apoyando, ya la romana completa es tuya. Oh, que me sigan apoyando, que sigan viniendo a ver los Juegos y que se armó el Toro Lío. Muchas gracias, Juan. Gracias a usted. Gracias.